Lo que cambié por ti, que sin saber por qué te vi la más mujer el día que te vi. Lo que aprendí a decir que me sentí de pronto casi, casi tonto cuando hablaba de ti. Lo que me torturé negándome a creer que igual que todos yo tenía que caer. Fíjate, fíjate lo que por ti cambié. Fíjate, fíjate lo que cambié por ti. Yo lo que cambié por ti, que supe renunciar a todo lo demás, eso que nunca creí. Yo lo que cambié por ti, que quise ver, vivir, quise volar, volé y ya no sé lo que fui. Yo lo que cambié por ti, que quise combatir diciendo a todos no y a ti te digo si hoy al fin me rendí. Y pasa el tiempo en calma dentro de mi alma, al otro lado el mundo y a este lado tú. Y estoy entre la gente solo con mi cuerpo porque está mi mente allá donde estés tú. Fíjate, fíjate lo que por ti, fíjate lo que cambié por ti. Yo lo que cambié por ti, que supe renunciar a todo lo demás, eso que nunca creí. Yo lo que cambié por ti, que quise ver, vivir, quise volar, volé y hoy ya no sé lo que fui. Yo lo que cambié por ti, que quise combatir diciendo a todos no y a ti te digo. Yo lo que cambié por ti, que quise ver, vivir, quise volar, volé y hoy ya no sé lo que fui.